Hola Nelly, mira, aquí estoy mirando tu posteo, tu pregunta, donde dice que tienes dificultades para hacer la tarea. Al principio a mí también me dio bastantes problemas, entonces, buscando en internet cómo resolverlo, encontré una página bien interesante, que se llama Note Flight, y busqué que si estaba la canción Noche de Paz. Y efectivamente estaba. Entonces, esta es la partitura que tiene la canción, entonces, con base en esto, escuchemos. Ya, ahí tenemos entonces las primeras dos frases, Noche de Paz, Noche de Amor. Esto nos va a servir después para saber cuánto tiempo tenemos que asignarle a cada una de las notas que nos recomiendan en la tarea. Vamos a ver la tarea. Dice que las notas son Sol, La, Sol, Mi. Entonces, vamos a ver que justamente esta nota, que es una negra con un puntito, que tiene un valor de un tiempo, y el punto la multiplica por la mitad, uno y medio, esta nota es Sol. No sé si alcanzas a ver ahí la nota Sol de la escala, que dice que la segunda línea, entonces, está el Sol. Sol, La, Sol, Mi. Pero, la primera debe durar un tiempo y medio, la segunda una corchea, medio tiempo, la tercera nota, una negra, un tiempo, y la cuarta nota, una blanca con un punto, que es dos tiempos, y el punto le da la mitad, tres tiempos. Con eso ya podríamos ir construyendo nuestra primera línea de la canción, que como puedes ver, se repite dos veces. Ahí vamos entonces al Scratch. Vamos a intentarlo entonces desde cero. From the Scratch, como dicen los gringos. Mira. Al presionar la tecla espacio, lo vamos a ir haciendo todo de nuevo. En sonidos. Vamos a sacar las notas. Sabemos que son cuatro notas, así que primero arrastramos cuatro. Y después le vamos a poner la nota y la duración. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, como yo ya hice la tarea, voy a ir mirando para la equivalencia con el sistema americano este de las letras A, B, C, D, respecto de qué número corresponden. Entonces, la primera nota es 55. La vamos a seleccionar acá. La segunda, 57. Esto es solo para ahorrar un poquito de tiempo del trabajo largo que hay que hacer de convertir cada nota a valor numérico. Que es principalmente el trabajo, digamos. Ya. Y la última es 52. En la parte de abajo de la guía dice, ¿ah? Dice cuál es la equivalencia entre una nota, entre sol y qué letra es la que le corresponde en este piano que aparece cuando presionamos esta pestañita. Ya no es que esté sacando esta información de ninguna otra parte. Todo estaba en la guía. Ok. Entonces, vamos a intentar ver qué pasa cuando presionamos la tecla espacio con estas cuatro notas. Ahí vamos. Suenan las notas, pero suenan como que anduvieran corriendo detrás del tren. Súper, súper rápido. Entonces, ahora lo que hay que hacer es ir jugando con el tiempo para que vaya sonando mejor. Vuelvo entonces a poner el programa este de la partitura. Nos decía que la primera nota vale un tiempo multiplicado con el punto es un tiempo y medio. Ahí vamos entonces al scratch. Entonces, para que el pulso, la duración de la nota dure eso, acá tenemos que modificar desde 0,5, que es medio tiempo, a 1,5. La segunda nota, vamos a ver, era una corchea, que es medio tiempo, y la nota por defecto asigna medio tiempo, así que eso ya está. La tercera nota es una negra, que es un tiempo, y vamos a mirar inmediatamente la que sigue, que es dos tiempos más un multiplicador, queda en 3. Entonces, este es 1 y este es 3. Con eso debería sonar ligeramente parecido a como lo acabamos de escuchar acá. Ahí vamos. Vamos a dejar entonces este, la tercera nota, en 1, y la otra nota en 3. Y veamos que resulta ahora. Ya, suena bastante parecido. Por lo menos a mí me suena bastante parecido a la peladía original. Y así fue como fui construyendo mi trabajo finalmente. Espero que esto te pueda ayudar. Bueno, te voy a mostrar como quedó mi trabajo finalmente. Bien. Vamos a sacar esto de acá. Bien. Y vamos a mostrarlo de esta manera. Bien. Y vamos a mostrarlo de esta manera.